Música Muy buenas tardes a todos y a todas, efectivamente el pueblo esmeraldeño, los profesores, los padres de familia, los estudiantes de los grupos superiores y la ciudadanía en general, hemos salido a caminar, una caminata hacia la iglesia de la Catedral en una demostración de que queremos paz todos con nuestra camiseta, nuestra camisa blanca y con algunas consignas indicando y solicitando que emeraldas, Ecuador es un país de paz y por lo tanto queremos mantenernos como siempre hemos sido, hemos estado en ese país que es vivible y por lo tanto también construyendo un buen vivir que el gobierno nos ha ofrecido y estamos en ese sentido todos caminando por eso el día de hoy frente a los acontecimientos que están de dominio público, el pueblo ha salido los padres de familia, los estudiantes también a indicarle a estos grupos que nosotros somos de paz Música